Yo creo que está a lo mejor del país. Este país, México, no sería lo que es, y lo tenemos que decir con su clara expresión, si no tuviéramos la participación de los maestros y los maestros. Los hombres y mujeres, que muchas veces con las manos vacías, con las uñas, van caminando, orientando a nuestros hijos, a nuestros niños. Y debemos decir, la paz y tranquilidad social en México, en gran parte la debemos a los maestros y maestras mexicanos. Muchas gracias, maestros y maestras, sin lugar a dudas, porque verdaderamente es el pilar más sustancial de un país que tiene tantas desigualdades. Hoy vemos con mucho agrado que el gobierno del Estado, particularmente el gobernador César Duarte, hace esfuerzos muy significativos para que la educación en Chihuahua avance.